¿Qué tal amigos? En la vida hay dos jugadores que me han sorprendido muchísimo en las ligas. Uno es un jugador que tiene 80 años, 82, que se llama Tal, ex presidente de Palestino, el hermano, Sergio Tal. Pero acá tengo un fenómeno que es más que un personaje. Imagínese usted tener 70 años y estar jugando con gente que tiene, qué sé yo, 30, 40, 20, 25. Pero en la cancha me han dicho que tiene 70 años y yo no la puedo creer. Es impresionante poder ver a un jugador de 70 años que tenga un corazón y sea la figura, ojo, la figura no de una serie, sino la figura de los dos partidos. No existió y no existirá jamás un marcador de punta que tenga el 4 o que tenga el 2 que haya superado a este muchacho que tiene 70 años. Basta de hablar y quiero preguntarte que te presente. nombre, apellido, donde naciste, que edad tienes. Hola, yo soy Patricio Colombo, nací en Santiago. Siempre he hecho deporte, hago artes marciales, juego a la pelota, ando en bicicleta. Pero siempre he dicho, no importa la edad, no importa la actitud que tú tengas frente a la vida, yo me siento como una persona de 40 años. Mi corazón, mi físico está de 40 años. Sigo yo haciendo deporte y luchando y lo único que te lleva es la libertad del deporte. Cuéntame, sí, perdón, cuéntame, casado, nieto, ¿qué pasa ahí? Sí, tengo 7 nietos, 2 nietos y 5 nietos, y 2 hijos hermosos. ¿Te acordarás de todos? De todos. A ver, cuéntamelo a él, porque estás simpático. Un saludo, por ejemplo. ¿De menor a mayor? Ya, la Alecita. Alecita. Juliana. Juliana. Maite. Maite. Isabela. 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 Michelle, Michelle Colombo. Michelle Colombo, el junior. Sí, y todas las mujeres, y yo soy el único hombre en la casa. Ya, 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 me hablaste de los nietos. Ahora, cuéntame, ¿cómo se llama tu esposa y cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos, dos hijos, una niñita y un niñito, y solamente, solamente, esos dos hijos me han dado 5 nietos y 2 nietos, así que soy feliz, y una alegría es jugar con el Beto, mi amigo, Ben Beto. Betito, Ben Beto. Beto, mi amigo, mi amigo también, tiene 90 años, no parece, pero imagínate la potencia que tiene él cuando me dice, Patito te voy a regalar un gol, y me regala un gol. Yo me siento feliz de haber jugado por Cerrillo, aunque fui vicecampeón con Los Toros, fui vicecampeón con El Puerto, que salió campeón ahora, y ahora jugué por Cerrillo, así que agradezco tu... ¿Cuál es la carrera deportista tuya? ¿Dónde iniciaste tus primeras escamaruzas como futbolista? Cuéntame, desde que empezaste a chutear las primeras pelotas, ¿qué edad, pues? Yo empecé a jugar en San Gregorio, en San Gregorio, un equipo que se llamaba Estadio, después jugué cuando trabajé en Correros de Chile, y después empecé a jugar en el banco, jugué en el banco Santander... Ah, está el Negro Salinas. El Negro Salinas. ¿A dónde jugaste? Ahí jugué con el equipo, se llamaba Scottian Bank Junior. Ah, ahí está Cosa Nostra también. Sí, también, pues, y nosotros jugábamos en Estadio de la Contraloría, así que te agradezco esta entrevista, eres un gran relator, una gran persona, y te deseo lo mejor en la vida y bendiciones. Y lo que viene ahora, ¿cuál fue tu mejor momento en las canchas? Porque, ¿cuántos años llevas jugando? Si tienes 70 años, yo creo que llevas jugando como 60 o 50. 60, fácil. ¿Dónde fue tu mejor momento en el fútbol? Cuando jugaba en San Gregorio, en la liga, en el estadio, ahí que jugaba a los guapos, Chico Nono, Lucho Parola... Todos, yo también, tipo de bolas, amigo. En el bochillo, en el bochillo, en el barco. En el bochillo, en el bochillo, en el barco, todo mi amigo. Allá se ve buen fútbol, se ve un buen arquero. Sí, ahí es un lugar muy bonito, la gente juega, pero también la gente muy agresiva. Así que me siento orgulloso de representar ahora Cerrillo y donde llegamos. ¿Qué le dirías tú, qué mensaje le harías tú a aquellos jóvenes que están recién empezando a jugar en cadete? llámese la católica, la chile, el palestino o el fútbol amateur, ¿qué le dirías tú a esos niños? Yo creo que lo primero es creerse el cuento llegar a un punto que decís ya yo soy capaz de dar más y eso es lo más importante dar más, 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 cada momento más así que yo te agradezco esta entrevista y yo lo único que puedo decir solamente, lo único que lo aleja de la pobreza y la delincuencia es el deporte un mensaje grande desde aquí, el corazón de Patito Tata Patito como dice la Yu Juliana me dice Tata Patito llega a mi casa, Tata Patito y me pone el termómetro porque ella se cree doctora tiene 5 años Tata Patito y me abraza y eso así que mi corazón este campeonato se lo dedico a ella de corazón gente nueva, clubes nuevos porque cada aventura es un equipo nuevo la última camiseta que has vestido a tu edad, a los 70 años, la de Cerrillo ¿qué mensaje le harías tú a los cabros de Cerrillo que a veces no corren, a veces se quedan frenados ahí te diste cuenta hoy en el partido se quedan pasmados porque yo me di cuenta en cambio tú corrias y a esa pelota tú no dejás que llegara al marcador la pelota llegaba primero a tus pies la sacabas y el marcador quedaba ahí el hombre en punta quedaba loco ¿qué consejo le da a esos cabros para que se pongan las pilas? yo creo que tienen que, no sé ponerle más empeño y no da ninguna pelota por perdida el otro día vi un partido del Paris Saint-Germain o sea, del Marsella con un equipo de la Euro en que Alexis Sánchez salió salió al arquero y le pegó ¿te acordás? ese gol tú lo viste ya el último gol que hizo Alexis Sánchez nunca le dio por perdida se acercó al arquero y le rebotó y gol del Marsella y el Marsella hizo 5-2 así que ese es el espíritu no dejan nunca una pelota por perdida un saludo a la gente a tu familia que especialmente a tus nietos que han estado contigo de toda una vida a la Lolita de 5 años que te acompañó ¿qué le dirías a tu gente en esta entrevista? un mensaje para tu familia sí yo quiero yo quiero yo quiero llamar a Paolo Paolo ven no, si no puedo lo traer ni los cabros es tu entrevista no te preocupes el Paolo el Paolo el gestor de esto y nosotros le agradecemos por todo lo que ha hecho un saludo a toda mi familia y Patito Colombo no hay para rato y jueguen el deporte la única arma que tenemos ante la droga ante todo la delincuencia el deporte es lo que llega a la gente a salir adelante cuando uno hace deporte te voy a explicar una cosa me explicaba mi profesor de arte en Marsella y me decía cuando tú haces deporte y tu cuerpo se agita se oxigena la sangre y tu cabeza se llena de ideas se limpia el cerebro así que hijo haces deporte y los quiero mucho Patito Colombo te despedimos te deseamos muchas gracias por esta entrevista que Dios me lo cuide porque es un gran jugador un ejemplo de seguir felicidades a la esposa felicidades a los hijos especialmente a la que se cree doctora a la Lolita Chica Juliana ¿cuánto? la Juliana la Juliana que quiera mucho a su tatita que lo quiera mucho porque tiene un corazón un corazón gigante y es tan grande que tiene dos corazones no uno uno para la cancha y el otro para la chica para la familia para la familia muchas gracias campeón te la mandaste un ejemplo de seguir igualmente